En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Judas Tadeo, apóstol y patrono de los casos difíciles y desesperados. Tu luz brilla y resplandece en el altar. Con tu presencia magnífica y espiritual llegas a los corazones más afligidos y les das la tranquilidad. No niegas a tus devotos un favor ni una petición. Tus oídos santos escuchan nuestro clamor. Ruego por tu presencia en este momento. Hoy me siento desesperado y lleno de tristeza. Te suplico que atiendas este llamado. Esta mi necesidad. Mi corazón se estremece y oigo latir. Las tinieblas nublan mi alma y mi dolor se acongoja. Ya no puedo más. Escúchame, por favor. Tadeo, ten piedad de mí. Recorriste con Jesús el camino del dolor. Llevaste en tu boca la predicación de su palabra. Enseñaste a los más débiles la luz espiritual que los hizo más fuertes. Salvaste a los cerrados, llevándolos por el buen camino. Y sin dudar, a cada oveja volviste al redil. Intercede por mí ante Dios. Llegué a él, esta mi petición. Tadeo, confío y espero en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito apóstol San Judas Tadeo, Cristo te concedió poder para obrar maravillas. Presenta al Señor mi oración, y si es de su agrado, haz que logre esta gracia que solicito de su misericordia. San Judas Tadeo, tú aprendiste de Jesús el amor que te llevó al martirio. Consígueme del Señor que yo también le ame con un amor de preferencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito apóstol, San Judas Tadeo, Cristo te concedió poder para obrar maravillas. Presenta al Señor mi oración, y si es de su agrado, haz que logre esta gracia que solicito de su misericordia. San Judas Tadeo, habiendo recibido el premio y la corona, has hecho evidente tu protección, obrando prodigios y maravillas con tus devotos. Consígueme del Señor, que yo sienta tu protección, para que pueda cantar eternamente sus maravillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Judas Tadeo, ruega por mí, y por todos los que pedimos tu protección. Glorioso Apóstol Tadeo, escucha mi oración, y protege a cuantos con fervor te invocamos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Plegaria milagrosa y poderosa a San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. Mientras escuchas esta oración, concéntrate en eso que precisas en tu vida, y pídeselo con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios. Aquí vamos. Oh, bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir, grande en virtud y abundante en milagros, familiar cercano de Jesucristo, fiel intercesor de todos quienes te invocamos, tu patronato especial en tiempo de necesidad, a ti recurro desde el fondo de mi corazón, y humildemente te imploro a ti, San Judas, que cumples milagros y ayudas a quienes ya no tienen esperanza, a ti, a quien Dios ha otorgado ese gran poder para venir en mi auxilio. Ayúdame en esta petición actual y urgente. Las cosas no están saliendo como pensaba, y aunque pensé que podría encargarme solo, sé que mi camino siempre será exitoso cuando tengo tu bendición. Amado San Judas, quiero pedirte que me escuches, que atiendas este ruego que desesperadamente grito para ti, pidiendo que me protejas a mí y a mis seres amados, y puedas escuchar mi petición, para que todo se pueda realizar con tu hermosa bendición. Ruega por mí, estoy sin ayuda y tan solo, tan sola. Haz uso, timplore, del privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente, cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda, en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Querido San Juditas, que siempre me escuchas y proteges, lamento molestarte con todo lo que te pido diariamente, pero sabes que solo en ti confío. Sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que mis deseos siempre tendrán la mejor voluntad. Así que te ruego que hagas caso a mi plegaria, oh todopoderoso San Judas, que con tu serenidad me muestras que la paciencia y la constancia es la llave de la felicidad. Te pido que guíes mi camino y que este milagro que te pido se pueda realizar. Bondadoso protector mío, San Judas Tadeo, que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su evangelio. Que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas. El poder de obrar milagros y que diste tu vida en defensa y testimonio de la fe. Recibe mis parabienes por estos grandes privilegios y acepta gustoso esta visita que te hago en agradecimiento de favores obtenidos y para obtener nuevas gracias por tu mediación. Alcánzame un grande amor al Divino Maestro que me aliente en la práctica de la virtud, me consuele en mis tribulaciones y sostenga mi esperanza cuando el infortunio y la desgracia me arrinconen. No permita jamás que la falta de confianza en la providencia divina me aparte del amor y servicio de Dios. Dame tu protección, San Judas, y alcánzame lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian y mi corazón palpita con miedo ante esta situación. No me permitas caer al vacío, llena de luz mi vida y regrésame al sendero de la fe. Te ruego, Santo Patrono, encargado de los casos difíciles y desesperados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ayúdame a solucionar mi problema. Te ruego, Santo Patrono de los casos difíciles, ayúdame ante esta situación y hazme digno de ser tu devoto. Prometo con el corazón en la mano honrarte y ser fiel a tu fe. Te acojo como mi patrón y protector, te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales, y así mismo los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo proceda a la luz de la fe. Mi corazón para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Mi voluntad para que, como la tuya, esté siempre unida a la voluntad de Dios. Te suplico, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones y tentaciones, evitando todas las ocasiones de pecado. Obténme la gracia de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Ruega por mi santo patrón y auxilio mío, para que, inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercesión, puedas llevar una vida santa, tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo, donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Te pido que me cubras con tu manto y me ayudes a surgir del sufrimiento que diariamente me lastima, para que pueda yo bendecir a tu lado a Dios bendito en tu compañía por toda la eternidad. Santísimo Patrono, mi cielo vuelve a ver las estrellas gracias a ti. Vengo con júbilo y corazón palpitante porque me has devuelto la fe y las ganas de vivir. Agradezco tu ayuda, soy testigo de tu bondad. San Juditas Tadeo, la vida me da una nueva oportunidad gracias a ti. Estoy conforme con lo que me has traído y cada día que pasa. Al despertar recuerdo tu bondad, al dormir encomiendo mi cuerpo y mi mente a ti, para que me protejas en el mundo de los sueños donde no controlo mi ser. Como el buen agricultor, has quitado las hierbas malas del camino y dejado el surco limpio. Como buen doctor, has curado mis heridas físicas, me encomiendo a ti para sentir esa luz que brilla en mí desde hoy y para toda la vida. Te doy gracias por ayudarme a ser mejor. Desde hoy, mi vida servirá a hacer el bien a mis semejantes. Primero, evitando que el mal de la envidia se cree en mí. Agradeciéndote cada día por protegerme con mis acciones, ayudar al necesitado y con mis pensamientos, no dañar a nadie. Gracias, San Juditas, por los favores recibidos. Hoy he nacido gracias a ti. Desde hoy, pongo en tus manos mi ser para que cuides de él. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cierra tus ojos y concéntrate en ese milagro, en esa petición que en la oración a San Judas Tadeo para el trabajo. Con esta oración a San Judas Tadeo para el trabajo, podrás calmar tu estrés y podrás comenzar a tener buenas y nuevas ideas. Además, atraerás a la gente que necesita de ti. Por esta razón es muy importante que no tengas ni una sola duda que vas a conseguir el trabajo rápido con la ayuda de Jesús. Si empiezas a dudar, ponte a rezar de inmediato para alejar la duda y temor. No dudes. Reza. Oración a San Judas Tadeo para el trabajo urgente. Querido San Judas Tadeo, santo de lo imposible, sabes mis necesidades y conoces mi deseo de un trabajo, del trabajo que disfruto hacer, para que el próximo paso en mi carrera se presente. Rezo para que me guíes mientras continúo en este viaje de búsqueda de empleo. Voy a centrarme primero en tu voluntad para mi vida, poniendo tus deseos y tu plan por encima de mis propios anhelos. Abre las puertas a las nuevas oportunidades que deseas para mí y equípame con las habilidades, el conocimiento y la sabiduría que necesito para avanzar en este proceso. Mientras redacto mi currículum, escribo cartas de presentación, presento mis solicitudes, me conecto con nuevas empresas y posibles empleadores y voy a entrevistas. Me das las palabras para hablar y el coraje para compartir quién soy y qué puedo hacer. Dame la confianza que sólo puede venir de ti y dame también humildad. Confío en ti, San Judas Tadeo. Mi vida está en tus manos. Tu voluntad se hará. Gracias por estar cerca de mí en cada paso del camino y gracias por satisfacer siempre todas mis necesidades. Que todo esto sea para la gloria del Señor. Oración para el trabajo y el dinero. Padre Celestial, gracias porque tu palabra ilumina mis ojos, purifica mi alma y me preserva para la vida eterna. Tu palabra dice que puedo hacer todas las cosas a través de ti que me fortalece. Por favor, dame la fuerza que necesito para tener éxito en los negocios. Bendice mi trabajo con prosperidad para mi bien y para tu gloria. Que el amor del Padre, la ternura del Hijo y la presencia del Espíritu alegren mi corazón y traigan paz a mi alma hoy y por todos los días. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Judas Tadeo para conservar el trabajo. Bendito San Judas Tadeo, santo de los casos imposibles, hoy te pido con toda mi alma, con todo mi espíritu, y con todo mi corazón que intercedas por mí ante Dios para que todas las almas celestiales del reino de los cielos me ayuden a conservar mi trabajo, ya sea interviniendo en el corazón de mis empleadores o dándome una mejor oportunidad laboral. Con todo mi corazón te ruego que me hagas este milagro, ya que estoy muy agradecido por el trabajo que tengo y me comprometo a mejorar día a día, profesional y personalmente, que se haga la voluntad de Dios. Amén. Oración a San Judas Tadeo para conseguir trabajo rápido. Oh, poderoso San Judas Tadeo, he aquí tu siervo y fiel servidor. Vengo con toda mi fe y esperanza ante ti a pedirte que me concedas este gran milagro. Quiero conseguir trabajo lo más rápido posible y con una remuneración acorde al esfuerzo físico o intelectual. Quiero servir a la sociedad desde mi puesto de trabajo y te pido que me permitas expresar todo el potencial de mi ser para poder agradar a nuestro Padre Celestial. Con mis acciones nobles y esforzadas, te pido de todo corazón que me des más fe, fortaleza y valentía para conseguir trabajo rápidamente. gracias San Judas Tadeo. En ti confío. Intercede por mí ante Dios nuestro Señor. La oración continua te ayuda a fortalecer tu fe. La oración continua es como el entrenamiento de pesas. Si al principio pides un gran milagro y no se te cumple ni con la mejor oración, es equivalente a una persona que va al gimnasio por primera vez e intenta levantar cien kilos. Es poco probable que pueda hacerlo y muy probable que se lesione. No quiero decir que es lo mismo, sino que las personas que somos débiles debemos rezar mucho más, cada día con más intensidad. Y el gran secreto para que consigas lo que pides es que no solamente debes rezar, sino también sentir el deseo cumplido, tener la sensación de que ya has logrado lo que deseas. Tienes que preguntarte cómo me sentiría en este momento si ya se hubiera cumplido mi deseo. De esa forma se puede atraer lo que con la oración estás pidiendo. Nadie puede decir que una oración es efectiva por el simple hecho de ser una hermosa redacción. La fuerza está en la persona que repite la oración y los sentimientos con que impregna sus propias palabras. San Judas Tadeo te ayudará en todo lo que le pidas, siempre y cuando no tengas ni una sola duda de que vas a conseguir lo que estás pidiendo con la oración. Siente alegría, paz, felicidad, dicha y esperanza cuando reces y verás que lograrás mucho más rápido tus objetivos. La muerte de San Judas según la tradición San Judas sufrió el martirio alrededor del año 65 después de Cristo en la provincia romana de Siria junto con el apóstol Simón el Celote con quien generalmente estaba relacionado. El hacha que a menudo se le muestra sosteniendo en imágenes simboliza la forma en que fue asesinado. Sus actos y martirio fueron registrados en un acto de Simón y Judas que se encontraba entre la colección de pasiones y leyendas tradicionalmente asociadas con el legendario Abdias obispo de Babilonia y que su discípulo Africanus tradujo al latín según el relato de la leyenda dorada de los santos. Algún tiempo después de su muerte el cuerpo de San Judas fue llevado de Berut a Roma y colocado en una cripta en la basílica de San Pedro que fue visitada por muchos devotos. Ahora sus huesos están en el crucero izquierdo de la basílica de San Pedro debajo del altar principal de San José en una tumba con los restos del apóstol Simón el Celote. Estos fueron trasladados el 27 de diciembre de 1665. Según otra tradición popular los restos de San Judas se conservaron en un monasterio armenio en una isla en la parte norte del lago Isikul en Kirquistán al menos hasta mediados del siglo XV. Un osario llano marcado con la inscripción Judas Tadeus fue encontrado en Kefar Baruch Valle de Gersel junto con los fragmentos de cuatro osarios no inscritos. El sitio fue fechado por lámparas y otras cerámicas a principios del siglo II. Oración milagrosa a San Judas Tadeo para necesidades urgentes y desesperadas. San Judas Tadeo apóstol glorioso del Señor gran intercesor en todo problema difícil hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia. Apóstol fiel siervo y amigo de Jesús querido aliado y protector abogado de los casos difíciles ruega por nosotros que acudimos a ti confiados de tu ayuda. Tú que eres mi santo querido mi noble defensor acoge mi oración dirige a mí tu mirada compasiva y humilde te pido mi buen San Judas Tadeo que guardes puros mis sentimientos y rebosantes de amor a María Santísima y su amado Hijo Jesús nuestro Redentor. Ruega por mí santo patrón y auxilio mío los fieles te aclamamos por tu bondad y asistencia y la iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Oh Jesús por la virtud que le otorgaste a tus apóstoles te pido que me alcances este gran favor a través de San Judas Tadeo porque eres mi fuente de amor y piedad yo te alabo y te bendigo. Santo Judas querido te pido que me vaya bien en todo lo que realice en mis empresas en mis trabajos y negocios líbrame de los enemigos que pretendan acecharme en donde quiera que esté bríndame tu protección y dame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón. ruega por mí santo patrón y auxilio mío ahora que no sé cómo salir de mis adversidades y me encuentro en abatimiento y sin ayuda asísteme con tu admirable y muy eficaz intercesión acógeme bajo tu amparo y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones por el amor inmenso que sentiste hacia el divino maestro Jesús te imploro hagas uso de los grandes privilegios que desde las alturas te han concedido para ayudar con diligencia a todos los que a ti acudimos con gran esperanza San Judas Tadeo tú quisiste grandes milagros por el poder del Espíritu Santo intercede por nosotros ante nuestro Padre del cielo para que nos conceda lo que hoy con tanta fe le pedimos a continuación pedir con mucha fe a San Judas Tadeo lo que se desea conseguir vivir Amén. La ira, la violencia, el rencor y la envidia. Te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios. Y que se haga en todo según tu santa voluntad. Glorioso San Judas, como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu genuina devoción y desde ya te agradezco infinitamente por los favores recibidos. Así sea. A continuación rezaremos un credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Repetir la oración y los rezos, tres días seguidos. Si lo deseas, puedes prender una vela blanca, al finalizar la oración. Si te ha gustado el video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba, y compártelo. También puedes suscribirte al canal, para recibir cada día, una oración poderosa. y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Haz esta oración con mucha fe, a San Judas Tadeo, por aquellos hijos, que sentimos, que son casos, que no tienen solución, y nos roban la paz. Oración por los hijos, para casos difíciles. Señor Dios Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Quiero colocar en tus manos a mi hijo, hija, en este momento. Pon en las manos de Dios, este problema, que no se ve salido. Di el nombre de este hijo. Para ti, mi Dios, no hay nada imposible. Dice en números 11, 23. Pero el Señor contestó, ¿Crees que es tan pequeño mi poder? Ahora verás, si se cumple o no lo que he dicho. Acojo a tu poder, Señor, para que destruyas toda cadena, billete, que tenga atado a mi hijo, hija, en la droga, pereza, maltrato, homosexualismo, miedo, rechazo, bajo autoestima, pobreza física o espiritual, malas palabras, derrota, palabras negativas, a sí mismo o hacia los demás, inconstancia en lo que emprende, infidelidad a su pareja y a Dios, desorden físico, moral, espiritual, y respeto a los padres, hermanos, pareja. Toda obra creada por Dios, que tú, mi Dios, sabes, que está afectando la vida de mis hijos. Dile a Dios en este momento. Pido la intercesión, de San Judas Tadeo, fiel amigo de Jesús, apóstol dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y encargado de los casos difíciles, aunque te encuentres olvidado por tener el mismo nombre del que traicionó a Jesús, te pido, Santo de Dios, que ruegues por mis hijos, que están encarcelados en la esclavitud de algún vicio que deja en sus vidas, y en la familia, tristeza, dolor y desanía. San Judas, presenta ante Dios mi súplica, para que en este momento pueda sentir en mi corazón, una luz de esperanza, para ver a mi hijo o hija transformada, cambiando de actitud, me acojo en la promesa de la palabra de Dios, en primera de crónicas 29, 18, 19, encamina su corazón a ti, da a mi hijo corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, y tus estatutos. Ruega por mis hijos, San Judas Tadeo, por el privilegio recibido por Dios, para ayudar a los que acuden a tu socorro, a los que están con angustia, y no vemos solución ni salida, para los hijos, ven mi ayuda, para que puedan recibir consuelo, esperanza, de recibir la gracia, y la bendición, que estoy esperando, San Judas Tadeo, haz que pueda gozar, viendo la bendición de Dios, en mis hijos, te lo pido, ruega, por mí, y por mis hijos, y que puedan gozar, de la gracia de Dios, tú, tú que fuiste digno, de compartir con Jesús, y la Santísima Virgen María, permítele a mis hijos, que puedan gozar, de su compañía, noche y día, tú, tuviste el honor, de recibir su, su cuerpo, y su sangre, o en las manos de Jesús, haz que mis hijos, entren en la gracia de Dios, para poder alimentarse, del cuerpo, y la sangre de Jesús, para que sean, fortalecidos, en sus debilidades, compartiste la tristeza, de ver, y vivir, el sufrimiento, de Jesús, te entrego, lo que, siente mi corazón, para que Dios, se apiade de mí, y tenga misericordia, de mis hijos, y sean transformados, por su gran amor, estuviste en Pentecostés, y recibiste en plenitud, la fuerza del Espíritu Santo, ruega, San Judas, por mis hijos, para que el Espíritu Santo, los ilumine, y guíe sus vidas, y sean dignos, de las promesas, de Dios, Dios, Dios te dio, la autoridad, de callar, a los demonios, San Judas, Tadeo, haz que se callen, las fuerzas, que inducen, a mis hijos, en los caminos, de oscuridad, del pecado, y los hacen, alejar, de Dios, San Judas, que predijiste, la paz, con sus enemigos, a un débil, príncipe, ten piedad, de las debilidades, de mis hijos, ruega, ante la presencia, de Dios, que es todopoderoso, para que, sean fortalecidos, y con la ayuda, tuya, puedan vencer, el pecado, y en el nombre, de Cristo, puedan alcanzar, la gloria, de Dios, Padre, de Dios, Hijo, y de Dios, Espíritu Santo, Señor, regálales, oído, de discípulo, a mis hijos, oigan tu palabra, y la practiquen, y me apropio, de tu promesa, en Proverbios, 1, 8, 9, escucha, hijo mío, las instrucciones, de tu padre, y nunca abandones, las enseñanzas, de tu madre, son una guirnalda, para adornar, tu cabeza, y una cadena, para adornar, tu cuello, San Judas, Tadeo, ruega por mis hijos, para que alcancen, la bendición, de Dios Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, amén, presenta, San Judas, Tadeo, las ataduras, que tienen mis hijos, para que, con la sangre de Cristo, sean rotas, y la Virgen María, los libre, de los males, y peligros, de este mundo, perturbador, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. San Judas, Tadeo, ruega por mis hijos, para que, como tú, sean guiados, por la Trinidad Santísima, y merecedores, del paraíso, gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, peores, siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Hermanos, coloca para crecer en la fe, un comentario, te doy esta frasecita, puede ser este, Señor, retira de mi familia, y de mis hijos, toda fuerza del mal, y así, todo me salga bien, comparte, con más personas, a tus seres queridos, para que se unan, a esta oración, para que sean bendecidos, si tienes, si tienes alguna, petición especial, pueden enviarla, a este número, de whatsapp, 319-360-1149, o al correo electrónico, para pedir oración, arroba gmail, punto com, y estaremos, orando, por tus necesidades, puedes dar, me gusta, en la manita izquierda, hasta que quede azul, y suscríbete, no lo saben hacer, es muy fácil, simplemente, encuentra la palabrita roja, que dice, suscribe, y la oprimes, hasta que quede, de color negro, y dice, suscrito, ya es todo, Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos y hermanas, si estás pasando, por una situación, financiera difícil, escucha, con mucha atención, esta poderosa oración, a San Judas Tadeo, protector del dinero, y de las finanzas, de los humildes, así que por favor, búscate un lugar tranquilo, donde puedas estar, en comunión con Dios, y concentrarte, en todo lo que precisas, en tu vida. Oh, bendito San Judas Tadeo, apóstol y mártir, grande en virtud, y en milagros familiares, cercano a Jesucristo, y fiel intercesor, de todos quienes te invocamos, en tiempos de necesidad, a ti recurro, desde el fondo de mi corazón, y humildemente te imploro, tú, que cumples milagros, y ayudas a quienes, ya no tienen esperanza, a ti, quien Dios ha otorgado, hice gran poder, para venir en mi auxilio, hoy, me acerco a ti, porque mi situación financiera, me está ahogando, mi desesperación, mi desesperación, no da para más, necesito, que te conduelas de mí, en estos difíciles momentos, por los cuales atravesamos, mis deudas, son cada vez más grandes, y mis recursos, más pequeños, te imploro, me concedas la bienaventuranza, de tu generosa clemencia, dame lugar, en tu infinita misericordia, para que pueda ver la luz, de una solución posible, tú, que todo lo puedes, llévame a la salvación, de mis finanzas, que cada vez más densas, y complicadas están, que mi demanda, sea concedido, en un breve lapso, para poder salir, de esta horrible situación, glorioso, San Judas Tadeo, protector del dinero, y de las finanzas, de los humildes, socórreme, en esta grave situación, a la cual, me sometieron a deudas, sumado, a la falta de trabajo, y recursos económicos, te pido clemencia, oh San Judas Tadeo, que vuelva a mis manos, el soporte económico, que ya no tengo, vuelca, toda tu templanza, mi súplica, yo, que soy fiel servidor, de tu gracia, ayúdame a conseguir, el dinero necesario, para saldar, todas mis deudas, y poder vivir, dignamente, intercede, ante la divina providencia, y el creador, por este humilde seguidor, con mi plena fe, con mi plena fe, hacia ti, oh glorioso, San Judas Tadeo, ayúdame, en esta petición urgente, porque las cosas, no están saliendo, como pensaba, y, aunque pensé, que podría encargarme, solo, podría encargarme, sola, sé que mi camino, siempre será exitoso, cuando tengo, tu bendición, que mi oración, llegue a ti, como un bálsamo, para mi necesidad, que necesito tener, para solventar, la carga, de mi familia, ya, que su alimento, y sus recursos, para la salud, están en tus manos, oh glorioso, San Judas Tadeo, deseo, seas mi proveedor, del hambre, sed, y salud, para salvar, mi entereza espiritual, y corporal, deseo avanzar, dignamente, y encauzar, mi vida económica, por eso, acudo, a tu generosa acción, dame dinero, y abundancia, bendíceme, oh glorioso, San Judas Tadeo, y seré, por siempre, un fiel agradecido, a tu benevolencia, dame tu protección, San Judas, y alcánzame, lo siguiente, que de corazón, te pido, y que necesito, urgentemente, a continuación, realiza tu petición, con mucha fe, y escríbela, debajo en los comentarios, para reforzarlo, más, mientras terminas, de escuchar, esta poderosa oración, los problemas, me agobian, y mi corazón, palpita con miedo, ante esta situación, no me permitas, caer al vacío, llena de luz, mi vida, y regresame, al sendero, de la fe, te ruego, santo patrono, encargado, de los casos, difíciles, y desesperados, ten piedad de mí, ayúdame, a solucionar mi problema, obténme la gracia, de no ofender a Dios jamás, de cumplir fielmente, con todas las obligaciones, de mi estado de vida, y practicar, las virtudes necesarias, para salvarme, ruega por mí, santo patrón, y auxilio mío, para que, inspirado con tu ejemplo, y asistido por tu intercesión, puedas llevar, una vida santa, tener una muerte dichosa, y alcanzar la gloria del cielo, donde se ama, y da gracias a Dios, eternamente, te pido, que me cubras con tu manto, y me ayudes a surgir del sufrimiento, que diariamente me lastima, la vida, me da una nueva oportunidad, gracias a ti, como el buen agricultor, has quitado, las hierbas malas del camino, y dejado el surco limpio, y como buen doctor, has curado, mis heridas físicas, te encomiendo a ti, para sentir, esa luz que brilla en mí, desde hoy, y para toda la vida, dirige a mí, tu mirada compasiva, tú, que eres conocido, como el santo, de corazón tierno, tú, que te compadeces, ante las situaciones desafortunadas, no permitas, que la desdicha me acompañe, y alúmbrame con tu benevolencia, para superar, este obstáculo, que ahora me agobia, oh venerado santo, de mi devoción, también, te pido por mi familia, por favor, entra a mi casa, líbranos, de todo mal, aléjanos, de personas tóxicas, que deseen mal, para nosotros, ruega por nosotros, y concédenos, tu caridad, ayúdanos, a estar unidos, cooperando, unos con otros, y que nunca nos falte, el alimento, en nuestra mesa, permítenos, estar siempre saludables, expulsa, todo quebranto, toda preocupación, y toda miseria, de nuestras vidas, y en especial, a través, de esta oración, deseo pedirte, con gran fervor, que me des las fuerzas, y la sabiduría necesaria, para resolver, el problema financiero, que me aflige, y debilita, mi corazón, tú, eres el que protege, a los que nos ganamos, el pan diario, tú eres, al que acuden, los menos afortunados, tú, eres el único, que hace, lo imposible posible, glorioso apóstol, San Judas Tadeo, socórreme prontamente, e ilumíname, con tu bendición, guíame, por el camino correcto, y con tu sabiduría, no permitas, que los males, caigan sobre mí, hazme superar, esta situación, por tu velo luminoso, y permíteme evadear, los obstáculos, que la vida coloca, frente a mí, sé, que con tu ayuda, superaré cada barrera, que enfrente, glorioso santo, del linaje de David, bienaventurado seas, te reconozco, como el patrón, de las causas complicadas, y permaneceré, en tu fe, difundiré tu amor, y daré testimonio, de ti, mil gracias, por tus bendiciones, y favores, te lo pido, en nombre de Jesucristo, Amén. Amén. Si esta oración, te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba, y compártela, suscríbete al canal, y recibirás, cada día, una oración poderosa, debajo en la descripción, voy a estar dejando, el enlace de descarga, para que puedas, compartir, esta poderosa oración, con tus familiares, y recuerda, que ser feliz, es un derecho, que tenemos al nacer, es un derecho. Aude%. Audea prophesikan. Audea prophesikan. Audea prophesikan. Audio Jungle